La posibilidad que tengan los jueces de poder dictar prisión preventiva en aquellos hechos delictivos o en aquellas circunstancias donde las personas puedan tener o poseer armas de fuego, ya sea cuando se comete el hecho delictivo que acarrea un homicidio o que acarrea una lesión física, como así también cuando una persona pueda pretender evadir u obstruir un procedimiento policial o judicial donde se investigue un delito y cuente, porte o tenga un arma de fuego cualquiera sea su calibre, como así también la mera aportación, van a ser circunstancias donde los jueces van a poder o van a quedar autorizados para dictar una prisión preventiva. Yo quiero aclarar algo, no es que este proyecto de ley dice que no es excarcelable. Esto que se entienda, la carcelabilidad o la excarcelación son resortes y facultades exclusivas del Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación tiene la atribución por la Constitución de dictar el Código Penal. El Código Penal es la descripción de las conductas que constituyen delitos en cualquier punto geográfico del país. Hoy se incorpora dentro de esas facultades de que se dicte como medida cautelar una prisión preventiva cuando un sujeto porta o tiene un arma sin legalizarla. El 90% de los homicidios cometidos en la ciudad de Rosario se han realizado con armas de fuego ilegales, es decir, que no están registradas, mientras que en nuestro departamento de la capital, en la ciudad de Santa Fe, ese porcentual es del 80%. Esto tiene su correlato o un efecto dentro de lo que es el servicio penitenciario. Acá lo que tenemos que tener en claro es lo siguiente, me parece, y a nadie se le escapa, que el tema de la inseguridad es el tema neurálgico o central de la actividad política. La población carcelaria viene aumentándose. Obviamente que esto va a repercutir y todos conocemos bien que estamos en una situación de emergencia carcelaria. Los espacios no hay. Hace más de 60 años o 70 que no se construye una cárcel en la provincia de Santa Fe. Los motivos son innumerables. En ninguna ciudad, de ningún punto geográfico, es saludable tener una cárcel. Bueno, se está terminando de construir por parte de la Nación, al lado de Coronda, en la localidad de La Rechea, para alojar así los presos federales. Es decir, aquellos que son detenidos en ocasiones de circunstancias vinculadas al narcotráfico. Y es una conversación que a diario se lleva con las autoridades de la Nación para tratar de descomprimir. Obviamente esto ha disparado más del 70% del crecimiento de la población carcelaria. La población carcelaria tiene que ver ese incremento con lo que ha sido la integración del nuevo proceso penal en nuestra provincia. Nosotros tenemos la iniciativa, lo debe tratar el Poder Legislativo para transformar con la ley y creemos que esto es una responsabilidad del Estado, de los tres poderes en su conjunto, de donde nadie puede sustraerse de la necesidad de brindar herramientas que colaboren a tratar de buscar pacificar una vida que viene siendo bastante hackeada por los episodios de inseguridad.